Estalla, para mí, supone tu casa, la que vives y la que deportivamente y la que trabajas. Mestalla es un campo donde se vive la pasión de una manera, no diría exagerada, porque no hay por qué emplear una terminología que pueda dudar de si eso es bueno o no, pero sí que se vive la pasión de una manera tremenda. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, para mí todo, cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. Entras y te llena de emociones. Para mí es lo más. A lo mejor para haber estado 10 años, para haber tenido la suerte de ganar títulos también, uno se puede recordar más. Pero realmente cuando entras en el rectángulo de juego, todos tenemos la misma satisfacción de orgullo y de responsabilidad. Te vienen a la cabeza situaciones de partidos, de goles, de la afición, de tu familia. Creo que es muy bonito tener ese recuerdo. Me emociona muchísimo entrar allí. Me emociona muchísimo. Me hace recordar días muy felices de mi vida, cosas inolvidables. Realmente Mestalla es uno más. La distancia que hay entre la grada y el campo es muy corta. Si tuvieses una mano detrás empujándote para llegar, para ir... Hablar de Mestalla es... Si miro horas, casi he hecho más horas en Mestalla que en mi casa. Jugar ante 55.000 personas, cada partido que juegas en Mestalla, no todo el mundo lo puede hacer. Para mí Mestalla supone el campo donde he conseguido los mayores logros como futbolista, donde he disfrutado mucho cada dominio en cada partido. Mestalla es mi casa. Yo creo que es donde podíamos desplegar todo aquello que habíamos podido ensayar durante la semana, que lo podíamos mostrar ante una afición que te quiere mucho. Mucho respeto, mucha morreña, mucho sentimiento también, porque aquí he vivido cosas muy bonitas, he vivido cosas muy importantes. Es un estadio especial, es un estadio donde disfruté muchísimo. Cada vez que lo he pisado, después de haber terminado mi carrera, hay sensaciones y recuerdos hermosos que nunca se van a olvidar. Cuando vengo todavía hay muchas emociones, muchos momentos. Sobre todo el recuerdo de llegar con el autobús, entrar en el vestuario, salir a ver el campo antes de los partidos. Eso era un ritual que hice durante 10 años y que sigo sintiendo así, aunque hayan pasado muchos años. Como me imagino que muchos jugadores que han pasado por aquí lo sentirían igual, cuando has compartido tantas emociones y experiencias y has vivido tanto en un lugar, llega a formar parte de ti. Así considero Mestalla.